El Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en el primer informe sobre sustentabilidad del Ibero Puebla, realizado en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente. Agradecemos la presencia del maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la universidad. Muchas gracias. Buenos días a todas. De la doctora Lilia María Vélez Iglesias, directora general académica. Del maestro José Enrique Ríos Vergara, director general de administración y finanzas. Y a la maestra María Concepción Rosales Orozco, directora de planta física. Bienvenidas a todas y todos los que nos acompañan. Agradecemos en este primer informe, hay que decir que fue realizado por integrantes del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, desde el balance de los resultados de la certificación de Green Metric, obtenidos por la universidad entre los años 2019 y 2022. Que, como saben, se prepara de manera conjunta y coordinada entre la dirección de planta física y el instituto, a partir de la síntesis de las acciones a favor de la sustentabilidad en la que participamos todas y todos, día a día como integrantes de esta institución. La intención del informe fue reconocernos en nuestros esfuerzos, valorarlos, pero también identificar las áreas de oportunidad en la que estarán puestas nuestras energías para mejorar nuestro desempeño futuro. Comenzaremos con las palabras de apertura del rector, maestro Mario Ernesto Patrón. Muchas gracias a ti, querida Vale. Muy buenos días a todas y todos. Me parece que no hay mejor marco para presentar nuestro informe de acciones por la sustentabilidad de nuestra casa que el marco del Día Mundial sobre el Medio Ambiente. Porque, como ustedes saben, como universidad confiada a la compañía de Jesús, entendemos que no hay educación sin contexto. Y que, en realidad, la educación, los procesos de formación son un hecho segundo en la medida en que nuestros procesos formativos dan cuenta de la realidad y buscamos formar jóvenes, mujeres y hombres que sean agentes de cambio, de transformación de esa realidad. Por eso, hoy, en el Día Mundial sobre el Medio Ambiente, tenemos que hablar, desde mi perspectiva, de tres crisis de carácter socioambiental. Una, propiamente, que es la crisis de cambio climático. Otra, que es la profunda desigualdad estructural y, sobre todo, las perspectivas o sistemas de acaparamiento y de acumulación que generan estructuras socioeconómicas y de carácter político-cultural también totalmente desiguales. Y la tercera, que es una crisis de institucionalidad, de la institucionalidad democrática en términos generales. Estas tres dimensiones dan cuenta el grupo de expertos intergubernamentales sobre cambio climático, que en su sexto informe refieren justo que el mundo en su conjunto y quienes liderean nuestros países no están logrando la generación de nuevos modelos de desarrollo que nos permitan descarbonizar nuestra civilización. Quiero compartirles, en este Día Mundial sobre el Medio Ambiente, el último informe del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en su reporte titulado, La Ventana de la Ventana de Oportunidad se está cerrando, me parece que no hay mejor título. Y este informe justo lo develan en los días iniciales de la COP27, que fue en noviembre del año pasado. Y quiero solamente compartir con ustedes un extracto de este informe que, repito, su título es La Ventana de Oportunidad se está cerrando. Y lo que dicen es que con las políticas y comportamientos vigentes, el mundo va encaminado hacia un calentamiento global del 2.8 grados centígrados hacia el final del siglo, cifra que estaría muy por encima de la meta fijada por los acuerdos de París del 2015, firmados en el marco de la COP21, de permanecer por debajo de 2 grados centígrados hacia el final del siglo y preferentemente por debajo de 1.5 grados de calentamiento en comparación con los niveles preindustriales. También se señala en dicho reporte que aún si se cumplieran cabalmente los compromisos contraídos hasta ahora por los países participantes, el calentamiento oscilaría entre los 2.4 grados y 2.6 grados centígrados, lo cual significa que en realidad si de verdad se desea alcanzar el objetivo de no superar los 1.5 grados de calentamiento global, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero deben reducirse todavía a un 45% más de lo establecido en los compromisos. La economista política alemana Maja Gopel sintetiza la actual disyuntiva civilizatoria cuando afirma el crecimiento económico en su forma actual se llama cambio climático y un mayor crecimiento económico significa un mayor cambio climático. Esta realidad que hoy tenemos que reivindicar y hacer conciencia en el Día Mundial del Medio Ambiente, este entorno de mundo y de país nos cuestiona en términos de qué nos toca como universidad confiada a la compañía de Jesús. Y ahí me permito solamente dar cuenta de las preferencias apostólicas universales, en donde hay un envío claro y explícito a que desde las universidades generemos nuevas ideas de modelos de desarrollo, particularmente para el cuidado de la casa común y para la construcción de entornos esperanzadores con las juventudes. En ese sentido es que no hay mejor marco para presentar nuestro informe de acciones por la sustentabilidad 2019-2022, porque da cuenta de ese compromiso ad intra y extra muros de la Universidad Iberoamericana Puebla. En esta agenda de crisis de cambio climático no podemos hablar de congruencia en la incidencia en la realidad si no empezamos por nuestra realidad misma, es decir, por el cuidado de nuestra casa. Por eso, si bien es un reporte, desde mi perspectiva es un acto de rendición de cuentas, que da cuenta de nuestro plan de gestión ambiental de nuestro campus y de nuestro plan de campus sustentable, en el que buscamos ser un referente de congruencia en nuestro entorno y en nuestra infraestructura, en materia de energía y cambio climático, en materia de residuos, agua, transporte e educación e investigación fundamentalmente. En este reporte encontraremos la agenda interna de cuidado de la casa común que nos da plataforma y sobre todo legitimidad para ir entonces a la realidad extra muros de la universidad y generar estos nuevos modelos de desarrollo al cual nos invitan las preferencias apostólicas universales. Cierro mi intervención agradeciendo a Lima, a Vale Campos y a ese gran equipo de nuestro Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente y también a nuestra dirección de planta física, a Conchita Rosales, a Hugo y a todo el esfuerzo que hacemos desde esa dirección que en conjunto con nuestro Instituto Medio Ambiente nos han permitido desarrollar esta agenda de congruencia y de cuidado de la casa común, empezando por nuestro propio campus sustentable. Cierro solamente diciendo que es un reporte de rendición de cuentas, pero también es una carta de ruta que nos permite de alguna manera advertir cuáles son esas áreas de oportunidad por las cuales la universidad tiene que seguir caminando y sobre todo profundizando en su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias a todas y todos y de nuevo gracias a nuestra dirección de planta física y gracias a nuestro IMA. Continuamos con las palabras de la doctora Lilia Vélez. Muchas gracias Valentina, pues buenos días a todas y a todos, me da muchísimo gusto poder estar hoy en la presentación de este primer informe por acciones de sustentabilidad en la universidad. Justo como mencionaba Mario, hoy que se conmemora como hace 50 años el Día Mundial del Medio Ambiente y este reporte da cuenta de las acciones que hemos realizado a favor de la sustentabilidad en nuestra institución en los últimos cuatro años. Nos sumamos así, junto con millones de personas alrededor del planeta, a esta conmemoración establecida por primera vez por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972 y que actualmente está considerada como una de las plataformas mundiales más grandes para poder hablar de temas ambientales. Qué mejor manera me parece de ser parte de estas reflexiones sobre la crisis socioambiental que estamos enfrentando, que con la presentación de las muy diversas acciones que a favor de la sustentabilidad hemos realizado en nuestra universidad. Respondemos así al llamado que desde la Organización de Naciones Unidas y otros muchos organismos públicos, sociales y privados se hace para tomar conciencia de que el tiempo se nos acaba y la naturaleza se encuentra en una situación de emergencia. Justo como lo mencionaba Mario, algunos datos que han sido mencionados por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente que apuntalan este argumento de situación de emergencia en este momento en el mundo, pues son los siguientes, ya los comentaba. Para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados centígrados este siglo, deberíamos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para el 2030. Si no actuamos ya, esta exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década. Mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para el 2040, pero estas tendrán consecuencias graves para quienes vivimos en el planeta y para el planeta mismo. El propio Programa de Naciones Unidas advierte que habrá muchas consecuencias. Bueno, en la Universidad Iberoamericana Puebla entendemos esta emergencia porque como universidad jesuita nuestro trabajo está permanentemente atento a lo que ocurre en la realidad en la que nos tocó desempeñarnos y sin duda esta realidad hoy está atravesada necesariamente por esta crisis ambiental. Atendemos así también, como lo decía el rector, este mandato establecido en las preferencias apostólicas universales de la compañía de cuidar nuestra casa común. En nuestro caso, como lo dice el reporte que hoy se presentará, esta atención está vinculada con las tareas sustantivas de la institución, que son la docencia, la investigación, la difusión y divulgación de conocimiento y la vinculación con actores sociales, públicos y privados para poder, uno, fomentar una cultura ambiental y dos, proponer acciones dentro y fuera de nuestro campus que permitan enfrentar esta crisis. Como lo dice este, el reporte que ahora conocerán en esta presentación que hace Valentina Vale Campos, cito aquí, la trayectoria de la universidad en el tema ambiental evidencia una conceptualización de la educación y la cultura ambiental más allá de la ambientalización curricular, en la evidente construcción de la sustentabilidad, en la integralidad de la vida en la universidad, reflejada en su infraestructura, la oferta de programas académicos con contenidos ambientales transversales y los hábitos cotidianos de gestión institucional, todos como expresión de la posibilidad de nuevas formas más solidarias y armónicas con el entorno. Y como dos ejemplos de lo anterior, en el periodo que comprende el reporte, entre 2019 y 2022 se han incrementado en 52% los temas y cursos asociados a lo ambiental en nuestra institución, en la oferta educativa, y se ha reducido 94% nuestra huella de carbono. Todos estos esfuerzos se ven reflejados en la medición que se hace a través de Green Metric, no obstante, lo más importante para nosotros es reducir nuestros impactos, contribuir con la generación de conocimiento científico pertinente para enfrentar los daños y para promover una conciencia tanto en las y los estudiantes como en el resto de la comunidad. Y también, pues en ese sentido, quisiéramos agradecer los esfuerzos que de manera transversal y coordinada se han realizado desde la rectoría y las distintas direcciones generales para poder colaborar en este tema y poder tener conciencia de la crisis ambiental. Finalmente, quisiera agradecerle a todos las y los investigadores de Lima, del Instituto del Medio Ambiente, por este trabajo realizado. Cada uno de ellos hizo un capítulo y ha hablado del tema en particular que ha abordado. Entonces, pues le agradecerle a Romeo, a Maru Ibarrarán, a Gaby Pérez Castrezana, a Jerónimo, a Mina, a Guillermina, pero todos te conocemos como Mina, a Guillermina López Corral, y por supuesto a Valentina por el liderazgo. Y también quisiera agradecerle mucho al maestro José Enrique Ríos, a Conchita, a la arquitecta Concepción Rosales, a Hugo, por todo el trabajo coordinado que se ha hecho entre Lima y la Dirección de Planta Física y la Dirección General de Administración y Finanzas, y que hoy está contenido en este reporte. Muchísimas gracias y muchas felicidades en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, Lilia, por tus palabras. Seguimos con las palabras del Director General de Administración y Finanzas, Maestro José Enrique Ríos Vergara. Muchas gracias, Vale. Pues muchas gracias, antes que otra cosa, por la invitación. Felicidades por el trabajo, agradecer desde luego a Lilia, comandando la Dirección General Académica, Vale, con el área de sustentabilidad, con el IMA y Conchita y su equipo, Hugo. Muchas gracias por todos los esfuerzos. Voy a compartir, para iniciar, un par de frases del texto de la Carta Encíclica, la Dautos y del Santo Padre Francisco, sobre el cuidado de la Casa Común. Esta fue publicada en mayo de 2015, hace ya ocho años. Sin embargo, pues las cosas siguen, como sabemos, por un camino que no quisiéramos. Estas dos frases dicen, Laudato si, mi Signore. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra Casa Común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. No obstante lo que menciona la carta encíclica del Papa Francisco, la realidad es que cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de este material se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% de estos millones de toneladas de plástico se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Asimismo, los microplásticos, partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se estima que las personas ingieren más de 50 mil partículas de plástico cada año e incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican a la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas desde los picos de montaña hasta el lecho marino. Es posible hacer frente al problema de la contaminación por plásticos si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes. Para resolver esta crisis es necesario que los gobiernos, el sector privado, desde luego las universidades y demás partes interesadas amplifiquen e implementen medidas eficaces dirigidas. Por tal motivo, resulta primordial que el Día Mundial del Medio Ambiente movilice medidas ambientales transformadoras en todos los rincones del mundo. En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, la Ibero Puebla siempre atenta al cuidado de la casa común, constantemente propone proyectos que contribuyen a la mejora del medio ambiente, como son compras sustentables, confinamiento adecuado de cartuchos de impresoras, concesiones a proveedores de alimentos con enfoque de economía social, reducción del uso de papel con la firma de contratos digitales, aumento de equipos tecnológicos con menor impacto energético, tratamiento adecuado de residuos, uso eficiente del agua, uso de energías renovables, reutilización del agua tratada para el riego de jardines, rutas de transporte para alumnos como parte del sendero seguro, fomento de uso de bicicletas como medio de transporte, capacitación al personal en temas sustentables y el cumplimiento de normativa referente al medio ambiente. Todo lo anterior hecho aquí en Ibero Puebla, nos ha permitido obtener la certificación en el ranking mundial de universidades Green Metric, que es un ranking a nivel mundial, dedicado a evaluar los programas y políticas en temas de sostenibilidad y medio ambiente que atienden las instituciones de educación superior en el mundo. Es un trabajo arduo y constante que involucra a muchas áreas de la universidad, principalmente a Lima y a planta física, gracias a lo cual hemos logrado posicionarnos en el lugar 145 de 1,050 universidades a nivel mundial y en el lugar 7 de 27 universidades evaluadas en nuestro país en el 2022. Tomando en consideración la encíclica Laudato Sin, así como todos los esfuerzos que hace nuestra casa de estudios en materia de sustentabilidad y el cuidado de la casa común, desde la Dirección General de Administración y Finanzas, en combinación con la Dirección General Académica, reiteramos nuestro apoyo permanente y compromiso con el IMA y la universidad, con el fin de seguir trabajando juntos en proyectos que contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente y que nos ayuden a cuidar la salud de nuestro planeta. Muchas gracias. Continuamos con las palabras de Conchita, la maestra María Concepción Rosales, directora de planta física. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a empezarles a compartir algo que leí hace 15 días en el zoológico de Chapultepec. Como parte de la exposición, no dejes que tus residuos lleguen al mar. La frase dice lo siguiente, al año en todo el mundo se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al peso de toda la población humana. Entonces, pues cuánto estamos aquí, cuánto pesamos, no me digan, pero imagínense la cantidad de residuos. Es por ello que en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, la Ibero Puebla ha propuesto diferentes estrategias que contribuyen al cuidado de la casa común y desde la dirección de planta física y servicios responsables, servicios generales, perdón, operamos diferentes acciones que contribuyen a este cuidado. En materia de residuos, nos encargamos de la gestión adecuada para tener un mejor manejo, separación, pesaje y control de los residuos orgánicos, esto a través de la lombricomposta, que ya todos conocen, inorgánicos, residuos que van a la basura y residuos inorgánicos valorizables, como el papel, cartón, PET, aluminio, vidrio, por mencionar algunos. En temas del agua, también estamos preocupados por la escasez de este recurso, por eso se han implementado diferentes acciones que nos permiten hacer frente a la crisis del agua, tal es el caso como contar con sistemas de captación pluvial para su reaprovechamiento, se han instalado muebles con bajo consumo de agua y por medio de nuestra planta de tratamiento, la reutilización del agua tratada para el uso exclusivo de riego de jardines y áreas verdes. En temas de energía, se han realizado acciones que nos han ayudado a la reducción de consumo de energía, entre ellas está la instalación de paneles solares, contamos con 1.496 paneles solo en la universidad, tenemos el 85% de iluminación LED instalada en la universidad, una bicicleta generadora de energía, no sé si ya todos la conocen y la han utilizado, y bueno, por mencionar algunas acciones que significan la reducción del 60% de la energía que se consume en el campus, reduciendo así nuestras emisiones y la huella de carbono. Para, bueno, ya no repetir temas de Greenmetry, como lo mencionó el maestro José Enrique, les informo que actualmente nos encontramos trabajando en el proceso de documentación en conjunto con el IMA para poder obtener la certificación de calidad ambiental ante la Profepa, la cual consiste en una evaluación sistemática, documentada y objetivo de la efectividad de las acciones que se realizan en la universidad para dar cumplimiento a la legislación ambiental con el fin de lograr un desempeño superior en el cuidado del medio ambiente. Por mencionar algunos rubros en los que estamos trabajando desde la coordinación de operaciones sustentables a cargo de Hugo y la coordinación de planta física a cargo de Jenny, se fijan proyectos que contribuyan al cumplimiento de objetivos para el cuidado de nuestra casa común. También quiero agradecer a Vale la invitación a este informe. La verdad es que desde la dirección estamos muy contentos porque es la primera vez que nos invitan a participar en un evento así, entonces pues agradecer porque es un trabajo que en conjunto que hacemos las dos direcciones y que justo esta relación que tenemos nos ha ayudado a sacar las acciones adelante de la universidad. Muchas gracias, Vale. Pues para terminar esta parte, digamos, formal de presentación del informe, pues quisiera decir que el instituto se suma al agradecimiento y reconocimiento a la comunidad educativa y a todas las áreas que con su esfuerzo diario fortalecen la coherencia entre nuestros deseos, nuestras acciones y nuestro discurso en la construcción de una sustentabilidad desde la integralidad de la vida universitaria que se refleja en las diversas dimensiones que ya mencionaron quienes me antecedieron en la palabra y todos ellos, pues, expresión de la posibilidad de nuevas formas de relacionarnos con nuestro entorno. Con ello, la Ibero Puebla deja claro que el tema no se queda en el aula ni en la cátedra. En particular, agradecemos al rector Mario Ernesto Patrón, a la doctora Lilia Vélez, al maestro José Enrique Ríos, a la maestra María Concepción Rosales y obviamente a Hugo Velasco, con quienes de manera compartida formalizamos nuestra participación en este ranking internacional y quienes dan seguimiento cotidiano con los compañeros de servicios de toda esta parte operativa que, como decía el maestro Ríos, es ardua y constante. Reconocemos que si bien nuestro cumplimiento ha pasado del 60% a cerca del 79% en el máximo puntaje posible en estos cuatro años, la universidad presenta áreas de oportunidad en dimensiones como entorno a infraestructura, transporte y agua. Por lo que la lógica del informe que van a ver a continuación es no solo visibilizar y valorar lo que hacemos, sino lo que tenemos pendiente, de forma que nos concentramos en la elaboración de recomendaciones que den horizonte y precisión a nuestras próximas acciones institucionales. Muchísimas gracias. Pues vamos a dar paso ya a la exposición del informe con nuestros compañeros de Lima. Invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento e invito a nuestros compañeros de Lima a que pasen a la mesa. Bueno, pues hecha la presentación protocolar, pasaremos a la exposición de los componentes del informe a cargo de los colegas del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, a quienes aprovecho el espacio para agradecer su disposición y la realización del trabajo que hoy presentamos, y cito, en el orden en que se presentará el doctor Robert Romeo, Alberto Saldaña, a la distancia, la doctora Maruy Barrarán, el maestro Jerónimo Chavarría, la maestra Guillermina López Mina y la doctora Gaby Pérez Castrezana. Bueno, me voy a dar la palabra a mí misma, ¿verdad? Solo como introducción, decirles, bueno, que este informe está en un contexto que ya comentó el rector, la maestra Lilia, el maestro Ríos, que tiene que ver con nuestros ejes y nuestra visión ética en el marco de ser una obra educativa confiada a la Compañía de Jesús y por tanto están enmarcados estos esfuerzos en las preferencias apostólicas universales y la encíclica Laudato Si solo como algunos elementos importantes. Comentar que si bien ahora nos estamos concentrando en un periodo breve que son los últimos cuatro años, como ya decía el maestro Ríos, como decía la maestra Li, y la doctora Lilia, estos esfuerzos pues son herencia de décadas de esfuerzos, de acciones que se hacen en la universidad de cerca de 30 años en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en la docencia pues con la inclusión de los temas ambientales y de sustentabilidad como parte de un proceso más grande que es la ambientalización curricular, en la investigación con el desarrollo y el financiamiento desde recursos internos desde la dirección de investigación y posgrado para proyectos que se enfoquen a este tema desde la gestión del campus que es lo que mencionaron ahora que tiene que ver con infraestructura, energía, es decir, el mejor uso de los recursos desde nuestra infraestructura y gestión de campus, pero también desde las acciones de vinculación con acciones de incidencia social, pero también nuestra integración a diferentes redes nacionales e internacionales. resultado de esto tenemos cosas importantes que hay que decir y que hay que visibilizar que es la duplicación de los temas y los cursos asociados a la sustentabilidad como parte de los temas de licenciatura, pero también de posgrado y de educación continua. Hemos reducido el 94% de nuestra huella de carbono justamente gracias a la implementación de acciones de infraestructura y equipamiento como son los paneles solares y también hemos aumentado en cinco veces los proyectos de investigación que están asociados a estos temas. Gracias a ello, pues hemos mejorado año con año nuestro puntaje en este ranking, si bien hemos perdido puestos en virtud de que un mayor número de universidades a nivel mundial pues se inscriben a esta certificación. La que sigue. ¿Qué es lo que se evalúa y se cuantifica como ya hemos observado? Bueno, todas aquellas acciones que tienen que ver con la sustentabilidad y que en el caso de Libero Puebla están de alguna manera formalizadas en nuestra política de sustentabilidad y también nuestros lineamientos sobre la gestión de residuos. Esto que ha permitido pues un uso eficiente pero también una mejora en el uso y conservación de diferentes recursos en una política de basura cero que tiene que ver con la separación pero también la valorización de los desechos con la implementación de acciones progresivas para tener un transporte sustentable accesible y con la realización de investigación y también con la ambientalización curricular y acciones que tengan que ver con la conservación de la flora y la fauna. Y esto se concentra en seis componentes de este ranking que son infraestructura y equipamiento energía agua residuos transporte educación e investigación ¿Qué resultados hemos tenido a lo largo de este periodo? Bueno que hemos tenido muy buenos puntajes por ejemplo al principio en infraestructura y agua en el 2020 mejoramos muchísimo con energía y cambio climático y nos mantuvimos con la dimensión del agua en el 2021 incorporamos es decir se visibilizaron todos estos esfuerzos sobre el manejo y gestión de residuos y en el 2022 se sumó una importante un importante avance con el indicador de educación e investigación entonces se dan cuenta hemos paulatinamente mejorado nuestros indicadores si bien hay áreas importantes que atender por ejemplo en equipamiento y infraestructura en nuestra última evaluación así como en agua y transporte en la última certificación disminuimos nuestra posición con relación al resto de universidades por eso es relevante comentarles que de 27 universidades hemos ocupado entre el 5 y el 7º puesto en estos 4 años y hemos tenido una mejora histórica de cientos de puestos con relación al último indicador de educación e investigación simplemente por decir estas cosas hay recomendaciones ya generales que tienen que ver con la importancia de que para la universidad sea relevante y se reconozca la necesidad de construir pero también fortalecer acciones no sólo para revertir la pérdida de los puestos que hemos tenido sino también consolidar los avances que hemos tenido en otros indicadores gestionar garantizar una bolsa permanente de recursos que permita desarrollar pues las diferentes acciones que de manera paulatina y de manera progresiva tenemos que realizar a nivel institucional y finalmente justo el resultado de esta relación entre las dos direcciones la posibilidad de sistematizar y organizar todas estas diferentes iniciativas para contar con la información actualizada que permita pues llenar de manera completa y total los diferentes indicadores que tenemos y por supuesto para conducir nuestras próximas acciones revisado esto que es la introducción del informe me permito ceder la palabra al doctor Romeo Saldaña para que él pueda compartirles lo que hemos observado con relación al indicador de infraestructura y equipamiento bueno voy a pasar a presentar en detalle de que se trata la batería de indicadores de infraestructura que a mí me tocó revisar y analizar como podrán ver ahí es un una gran un gran número de indicadores que van del 1 al 11 no espero que vean todos a detalle no es la intención y entonces lo que se me ocurrió hacer para mostrarles en esta tabla y van a ver en los renglones están los diferentes indicadores y en las columnas los diferentes años y los puntajes que obtuvimos es hacer una síntesis o un agrupamiento de estos del 1 al 4 están asociados a el espacio abierto y a las áreas verdes que tenemos en la universidad en diferentes categorías que van desde simplemente medir cuánto está construido en el área total del campus que es área verde y de esa manera se hace un puntaje ese es el 1 por ejemplo hasta cosas ya más detalladas como por ejemplo que es uno que a mí me pareció muy interesante sobre todo en el tema cuando estábamos en lo de la pandemia que es el área total de espacios abiertos es el número 5 en relación a la población del campus y eso porque es importante porque eso está asociado a digamos como yo lo veía así como que probabilidad de que nos estemos chocando entre nosotros aquí en el campus por la cantidad de áreas verdes de espacios abiertos perdón que tenemos y en ese punto en esa época en la que estamos en la pandemia pues era muy relevante que tanta posibilidad había de encuentro y eso está mencionado en este indicador y luego vienen otros del 7 al 10 que están asociados a bienestar bienestar de las personas que eso me parece muy innovador de este ranking cosas como en ese momento cuando la pandemia se incorporó en el año 2021 me parece si desde el 2021 el porcentaje de actividades y mantenimiento relacionados con la pandemia por ejemplo si había este acceso a lavamanos a cosas así que estaban vinculadas con el tema de manejo de la pandemia en la universidad hasta cosas muy interesantes desde un punto de vista como instalaciones para y facilidades para personas con capacidades diferentes o atenciones a maternidad si se habrán dado cuenta han surgido algunas no sé si vinculadas directamente con este indicador pero espacios que proveen otras bienestares como la cabina esta para que las mamás puedan alimentar a sus hijos en fin entonces estos son los indicadores y por último uno que va muy aparte de todos los demás que es el 11 que está al final de la tabla que está vinculado como decía Val hace un momento con la conservación de la flor y la fauna y no solamente la flor y la fauna sino también desde el punto de vista genético con semillas por ejemplo que pueden ser importantes para la agricultura bueno explicado entonces así ya grandes rasgos de que van vamos a ver la siguiente y ver como hemos salido en el último año entonces como pueden ver ahí en esta gráfica es una gráfica que se llama de araña o de telaraña pueden ver que en cada uno de los puntos de la red están los puntajes máximos que se pueden alcanzar eso es el 100% para cada uno de estos indicadores y pues pueden ver los números que están más bajos pues es donde tenemos estas áreas de oportunidad que áreas de oportunidad están más vigentes o más siento que están más alcanzables pues veamos por ejemplo esta parte del indicador el 3 el que está ahí el que está en 25% de todos los puntos posibles que es la vegetación no forestal si bien tenemos bastantes áreas verdes en relación al área del campus pues tenemos espacios que podrían utilizarse para o mejorarse para tener más puntaje en ese indicador otro indicador es interesante es el les decía el 5 el que está vinculado con el área del campus y la cantidad de población que tenemos en el campus y creo que ahí se han efectuado acciones muy interesantes como esto del teletrabajo que de hecho Maru está ahora en teletrabajo que eso disminuye la cantidad de personas que estamos al mismo tiempo en el campus y que eso aumenta este indicador creo que es una una acción interesante importante que se podría analizar a más detalle para ver de qué manera podemos hacer eso porque pues obviamente no tenemos posibilidad de ampliar nuestro campus de comprar más espacio para tener menos densidad poblacional por área estos son los que quiero resaltar al momento y voy a pasar entonces ahora a las recomendaciones la siguiente por favor bueno esta primera recomendación quizás va a ser polémica más estando aquí nuestros compañeros de planta física pero lo tengo que decir es importante y no es es una cuestión que hemos analizado ya en el IMA y yo lo he discutido con otros con otros colegas de otras instituciones educativas que están en la misma situación de nosotros cómo crecer sin poner en riesgo la cantidad de área vegetal o forestal si le queremos llamar también así en nuestras universidades y pues yo lo que lo que digo en el informe si hay que crecer pero hay que pensar o de manera horizontal si es posible o cómo vamos a compensar esta pérdida de áreas verdes que van a ser ocupadas por áreas grises y existen los techos verdes existen un montón de implementaciones que se pueden hacer para tratar de compensar sugiero también con este análisis es aprovechar los espacios abiertos verdes para aumentar la superficie forestal no tenemos áreas verdes que son flexibles yo así lo he visto por ejemplo el estacionamiento de la puerta creo que es tres me parece cuatro perdón cuatro que es la que está frente al niño poblano que es muy flexible que por momentos se usa para el día de la comunidad y tal pero no tiene sombra podríamos aumentar la superficie forestal plantada ahí para aumentar nuestros indicadores y diseñarlo o pensando en que sea igual de flexible como ahora que tengamos más sombra en esa área verde que no pierda su función de ser espacio de convivencia o de estacionamiento pero con otra visión igualmente otras áreas verdes que están ya más hacia la avenida del sol de nuestra universidad y obviamente algo que está relacionado con otro tema que vamos a tocar en la parte del agua es mantener los espacios que promueven la conservación de la biodiversidad esto es el básicamente nuestro lago nuestro lago es estrella para mantener la biodiversidad yo estoy haciendo ahora un inventario dentro de los proyectos de investigación de las aves y es uno de los sitios que yo le podría decir en ecología se le llaman puntos calientes de biodiversidad sitios que son muy visitados por muchas aves el lago es el que tiene muchísima biodiversidad al menos en ese rubro y creo que es importante que se le mantenga que se le dé realce y que se hagan otros estudios para mejorarlo y obviamente como acabo de decir hay una limitante de espacio pues también hay que pensar en alianzas fuera de la universidad y eso es un tema que nosotros en el IMA y en particular lo voy a estar desarrollando en los próximos años es cómo generar acciones de conservación que puedan apoyar este indicador no solamente aquí dentro sino fuera de la universidad que está dentro de las líneas de trabajo y la filosofía de la universidad con otras organizaciones sociales pues creo que con eso termino la parte de infraestructura gracias sigue la sección de energía y cambio climático y para ello contaremos con la participación a distancia de la doctora Marby Barrarán pues yo les voy a contar un poco cómo va el indicador de energía y cambio climático y un punto muy importante a tener en cuenta es que a nivel mundial el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético y en México es el 70.4% es enorme la cantidad de emisiones que son las que contribuyen a cambio climático que provienen de este sector entonces cualquier acción es sumamente importante entonces en primer lugar pues es la causa digamos toda la generación de energía tanto para electricidad como para transporte de lo que más impactos tiene es lo que más está aumentando la temperatura y eso lo refleja el indicador de Green Metric en cuanto a que este solo indicador vale 21% del total entonces eso refleja la importancia que ellos mismos le dan a este indicador y el objetivo de los índices que se muestran aquí o de los indicadores que se utilizan es fomentar un uso más eficiente de energía y un menor impacto ambiental entonces esto está conformado por 10 indicadores que les voy a leer brevemente uno es el uso de electrodomésticos de bajo consumo implementación de edificios inteligentes número de fuentes de energía renovable en el campus uso total de electricidad dividido por la población total del campus proporción de producción de energía renovable dividida por el uso total de energía por año elementos de implementación de edificios ecológicos reflejados en todas las políticas de construcción y renovación programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero huella de carbono total dividida por la población número de programas innovadores durante la pandemia de COVID y programas universitarios de impacto sobre el cambio climático entonces estos son los 10 indicadores que se usan en Green Metric a nivel internacional la Ibero Puebla ha pasado del lugar 222 al lugar 59 en cuanto a este indicador su posición relativa cambió de segundo a quinto lugar en 2022 pero esto ha sido porque han participado más universidades por un lado y por otro lado aumentaron los indicadores los últimos dos pero hemos mostrado una mejor en puntuación año con año y en 2022 alcanzamos el 82% de la población total para este indicador entonces ahora les muestro esta gráfica radial donde tenemos como ya explicó Romeo cuando está 100% pues es que ya está cumplido entonces yo tengo señalado los cuatro indicadores en los que no estamos cumpliendo el primero es el uso de electrodomésticos de bajo consumo ahí tenemos 75% el segundo en el que no cumplimos y este es muy importante porque no porque estamos bastante abajo solamente tenemos el 25% de los puntos es el número de fuentes de energía renovable el tercer indicador es el programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero donde tenemos el 75% y la huella de carbono total dividida por la población del campus entonces a partir de eso están las recomendaciones que ahora les voy a comentar entonces con respecto al uso de electrodomésticos de bajo consumo hay dos recomendaciones una revisar los equipos existentes y sustituir los de alto consumo aun cuando puedan todavía tener una larga vida probablemente la cantidad de energía consumida en esos años que les queda va a ser tan alta que puede resultar más barato comprar nuevos equipos que sean mucho más eficientes en el uso de energía y aquí viene una recomendación que creo que es muy importante incorporar el criterio de eficiencia energética y minimización de desperdicios como parámetros para la coordinación de compras entonces más allá de nada más precio tomar estos factores en cuenta porque nos van a generar ahorros a largo plazo por un lado al consumir menor cantidad de energía y se van a generar menor cantidad de desperdicios entonces estos dos consideramos que deberían de ser dos parámetros que la coordinación de compras tomará muy en cuenta después con respecto al tercer indicador en el que solamente tenemos el 25% tenemos que generar otros tipos de energía en el campus además de la solar entonces la propuesta es generación eólica biogás a partir de biodigestor y biodiesel y que estos tipos que estas otras fuentes de energía se utilizaran en el campus por ejemplo para calentar agua donde en el gimnasio ya hay energía solar pero hay otros lugares donde se usa todavía gas entonces estas otras fuentes de energía se podrían utilizar y de hecho aún cuando aumentemos el número de paneles solares en el campus este indicador no va a aumentar porque lo que necesitan es diversificación de energía renovable no nada más más solar entonces tenemos que entrar a otras fuentes de energía y esto seguramente sería de interés para estudiantes de ingenierías entonces podría ser algo que LIDIT pudiera hacer y con respecto al programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero algo que es sumamente importante es instrumentar el plan de movilidad de bicis y transporte colectivo universitario que se estuvo trabajando durante la pandemia y no sé ya cómo haya evolucionado todo esto pero es muy importante tener estas otras fuentes de movilidad o estas otras formas de movilidad que van a generar muchísimos menos gases de efecto invernadero y también de contaminación local las bicis obviamente sería cero y el transporte colectivo universitario hay un programa piloto con el BID con un transporte eléctrico pero había planes de meter transporte colectivo universitario intra universitario de hecho y la otra es desincentivar el uso del auto esto además le pegaría al indicador TR5 que es relación estacionamiento y área total del campus donde tenemos cero entonces esto sería una sugerencia más bueno otra que también aparece aquí pero es del indicador 3 también es la generación de otros tipos de energía y haciendo esto vamos a incidir sobre el indicador 8 porque está conformado por el 3 y el 7 entonces creo que estas cuestiones de tomarlo dentro del área de compras los indicadores de eficiencia energética generar otros tipos de energía y el plan de movilidad contribuirían significativamente a mejorar nuestra posición en este indicador gracias bueno si se dan cuenta este indicador del total de puntos totales de Green Metric ocupa el 16% entonces no es de los indicadores más fuertes pero tampoco es un indicador menor y esto es muy importante observar algo que ya mencionaba Maru el efecto en cadena que tiene trabajar en otros indicadores en los otros criterios es decir que si trabajamos por ejemplo en energía y cambio climático o si trabajamos o mejoramos acciones en residuos vamos a impactar en el resto de dimensiones este criterio cuenta con 6 variables que también les diré de manera rápida tiene que ver aquí lo que nos evalúan es si tenemos un programa de reciclaje de residuos universitarios ustedes saben que contamos con el programa basura cero entonces claro que contamos con este programa y no solo eso sino también con nuestra política ambiental si contamos con un programa para reducir el uso del papel y de plásticos en el campo si ustedes saben que esto es cierto hay una tendencia muy importante a dejar de imprimir a utilizar las plataformas y obviamente saben que hay una normatividad que nos impide utilizar plásticos de un solo uso y por ejemplo la venta de botellas desechables al interior de la universidad otra dimensión importante es el tratamiento de los residuos ya sea en su variable de orgánicos de inorgánicos o tóxicos y aquí hay que decir pues el importante esfuerzo que se ha realizado desde planta física para justamente contar con un conjunto de islas que nos permiten separar la basura y a partir de ello trabajar con los residuos orgánicos con la composta separar los tóxicos y darle una adecuada disposición pero también los inorgánicos pues valorizarlos entonces esto además de que permite que disminuyamos sustancialmente los residuos que van a desembocar en los rellenos sanitarios que ustedes ya saben que están colapsados genera recursos para la universidad pero también disminuye sustancialmente nuestra huella de carbono por impedir la emisión de gases de efecto invernadero y finalmente la la siguiente variable es la eliminación de las aguas residuales de los cuales pues es importante decir que aquí hay que establecer acciones si ustedes observan en la tabla es evidente que hay un incremento entre los años en nuestro puntaje máximo hemos pasado de 1125 puntos hasta 1575 en el 2022 si bien tuvimos sí es decir hay un incremento progresivo en este indicador y esto permite que cumplamos con el 88% del puntaje total entonces es uno de los indicadores en los que tenemos un mejor desempeño que ha permitido esta mejor en el desempeño pues justamente este programa de basura cero sobre separación de residuos su revalorización la elaboración de lombricomposta la eliminación de los desechables y el tratamiento de las aguas residuales la que sigue por favor ¿qué áreas de oportunidad son las que tenemos de acuerdo a la última evaluación de Greenmetric? bueno si observan tenemos diferentes puntajes en el 100 que es el indicador 2 el 4 y el 5 y donde tenemos áreas de oportunidad es en el 1 que tiene que ver con el programa de reciclaje de residuos universitarios con el 3 que tiene que ver con el tratamiento de los residuos orgánicos y con la eliminación de las aguas residuales ¿qué recomendaciones hacemos a partir de la identificación de estas áreas de oportunidad? bueno el primero es que requerimos incrementar nuestro porcentaje de gestión de los residuos totales incrementar este porcentaje en más del 75% y lo que proponemos es pues generar una mayor información y sensibilización en la comunidad educativa a través de una estrategia de comunicación muy robusta que vaya al interior pero también al exterior de la universidad dar a conocer nuestra política de sustentabilidad institucional para que todas y todos conozcamos qué está permitido y qué se invita a desincentivar pues para tener un mejor comportamiento ambiental homogeneizar nuestras islas de separación incrementar incrementar el tamaño de los botes de los residuos orgánicos pero también la señal ética que permita que todas y todos no tengamos ninguna confusión a la hora de separar estos residuos y aquí adelantarles que estamos también participando en un proyecto de investigación en CONACYT que nos permitirá pues justamente identificar qué acciones puntuales y cómo vamos a resolver estos elementos y finalmente también una campaña que rete y que invite a la comunidad a una extensión de la vida útil de los diferentes tipos de residuos ya sea transformándolos para darles un mayor valor o para darles un valor distinto y uso al que tenían eso es en cuanto al indicador uno en cuanto al indicador tres es que incrementemos nuestro tratamiento de los residuos orgánicos por alguna razón ahí no nos dan el 100% pero en realidad nosotros sí tratamos todos nuestros residuos orgánicos todos se van a la composta con excepción de aquellos empaques que podrían ser biodegradables pero que no tenemos la maquinaria suficiente para ello lo cual también es una invitación para nuestras diferentes licenciaturas sus proyectos de hace de prácticas profesionales y servicio social para que pues inventen una máquina que nos permite incorporar estos métodos de tratamiento despleguemos y apliquemos las investigaciones que se hacen en el IDIT por ejemplo para el tratamiento de bioresiduos para contar y utilizar materiales que provienen justamente de estos bioresiduos sumar los procesos anerobios de tratamiento como decía Maru con la generación de biogás y esto puede ser no solo desde los residuos sino también desde el agua que es tratada por nuestra planta de tratamiento y por supuesto invitar a nuestros proveedores a una correcta separación de residuos y finalmente con relación a la variable 6 que tiene que ver con la eliminación de aguas residuales pues lo que necesitamos es no solo quedarnos conformes con que ya tratamos nuestras aguas residuales sino que tenemos que dar otro uso a esas aguas además del riego que como saben es muy importante para pues la sobrevivencia de nuestros campos verdes muchísimas gracias en esta dimensión pasamos a la de agua que fue elaborada por la doctora Gabriela Pérez Castrezana pero que será expuesta por el doctor Romeo Saldaña muchas gracias vale voy a leer lo que preparó Gabi igualmente Gabi propuso acá o más bien presenta el porcentaje del puntaje de todos los indicadores que tiene el agua es el 10% curiosamente es uno de los más bajos digamos en su contribución a los indicadores de sustentabilidad y como como dice ahí el objetivo es disminuir la demanda del agua subterránea a través del uso eficiente y reciclado así como la implementación de programas de conservación del agua y del hábitat y el índice de agua había estado constituido por cuatro indicadores ahora actualmente son cinco cinco indicadores que tienen diferentes subdivisiones y la puntuación mejoró en el segundo año de postulación pasamos de 800 puntos en 2018 a 925 en 2019 y disminuyó en 2021 pasando de 75 puntos 850 es decir del total del 75% pues hasta hoy en día que se mantiene en la misma tendencia ¿sí? básicamente son como les decía cinco indicadores y digamos que en los que más tenemos oportunidad para mejorar es en el control de contaminación del agua en el campus esto si bien tenemos la planta de tratamiento eso está vinculado este o este indicador a cómo se puede reducir el grado de contaminación del agua aunque sea ya tratada el consumo del agua tratada también es otro punto que se puede mejorar es el indicador número 4 si bien se utiliza el agua tratada el 75% del agua tratada de nuestra planta de tratamiento para las áreas verdes para el regado de áreas verdes pues también se podría buscar otras formas de utilizar y mejorar ese indicador y por último el número 2 que está asociado con la implementación del programa de reciclaje de agua y en esto hay varias recomendaciones muy interesantes que nos hace Gaby al respecto que están en la siguiente diapositiva si bien tenemos un sistema de recolección de agua pluvial se podría implementar uno nuevo en el auditorio que está en construcción al lado del comedor y en el mismo comedor yo voy a poner un comentario adicional que no lo puso Gaby pero hoy en día ya existe tecnología para poder tomar el agua que se colecta de lluvia aquí no están mis estudiantes de la maestría en hábitat pero fuimos a Jalapa y pudimos tomar agua de lluvia de Jalapa en una escuela en una universidad en la facultad de economía de la Universidad de Veracruz entonces hay una oportunidad muy interesante si queremos ponerle foco ahí para hasta deshacernos de los garrafones que tenemos en los pasillos y tomar nuestra propia agua de lluvia claro está siempre y cuando el volcán no lo permita porque también está esa situación de que tenemos la ceniza entonces hay que ver si se puede implementar algo parecido acá entonces bueno pero de entrada ahí está la colección de agua de lluvia en los nuevos edificios que se vayan a hacer que se podría implementar luego es preciso que se incrementen los sistemas de colección de agua de lluvia sobre todo considerando que se plantea la expansión de áreas verdes y actualmente con el agua tratada sólo se riega el 75% de jardines esa es otra recomendación y luego por último el desarrollo de un programa sistemático que apoye la conservación del agua del lago básicamente en el monitoreo del volumen que se está colectando de agua en el lago y con la medición de la calidad del agua dentro del mismo para aumentar la cantidad de vida acuática entonces esto está asociado a lo que les decía es un momento que nuestro lago tiene muchas funciones tiene la función de conservar biodiversidad tanto dentro del lago como en los márgenes del lago la vegetación que está circundando es muy importante y entonces si le ponemos foco a las condiciones del agua que está en el lago pues podemos ayudar también a mantener o a mejorar esos indicadores y a tener un programa ya específico de conservación de biodiversidad o de o sí de biodiversidad asociada al lago que nos ayudaría a atacar los diferentes aspectos de sustentabilidad tanto desde el tema del agua como el tema de infraestructura y hasta ahí llega el del agua Muchísimas gracias Romeo Vamos a revisar los últimos dos indicadores que es el de transporte educación investigación y les doy la palabra al maestro Jerónimo Chavarría para su exposición de transporte Bueno en cuanto a la dimensión del transporte básicamente está enfocada en en el área que está destinada de la universidad para el parque vehicular y prácticamente con cuestiones de movilidad entonces este indicador representa el 18% del valor total del puntaje que otorga Greenmetric y el objetivo de este rubro es fomentar el uso más eficiente para un menor impacto en cuestiones ambientales está conformado de ocho indicadores y en uno puntualmente bajó del 2021 al 2022 en 50 puntos que ahorita les menciono en cuáles y para el 2022 se alcanzó el 68% de la puntuación total para este indicador por ahí tenemos no me voy a meter puntualmente con todos los indicadores la que sigue Anita por favor les voy a mostrar básicamente la gráfica donde hay áreas de oportunidad hay en algunos por ejemplo las propuestas en cuanto a compartir el automóvil son cuestiones que están más o menos cubiertas y las áreas de oportunidad están enfocadas principalmente al área de los estacionamientos prácticamente por ahí pueden ver que la relación entre el área del estacionamiento y el área total del campus es donde no tenemos ningún tipo de puntuación entonces es ahí donde tenemos que enfocar los esfuerzos la que sigue en cuanto a las sugerencias de mejora obviamente están relacionadas con disminuir el área del estacionamiento pero antes de eso pues tenemos que reforzar todas las estrategias anteriores que ya en algún momento y muchos de ustedes ya conocen se han implementado en la universidad o se han venido implementando a través de los años en la universidad esto de compartir el coche de últimamente ahora si van a comprar un coche que sea híbrido eléctrico todo ese tipo de cosas que antes de pensar en infraestructura y modificar la de los estacionamientos pues tenemos que impulsar todas estas estrategias que nos permitan disminuir el parque vehicular y obviamente pues todas las emisiones que se generan dentro del campus y esto obviamente va a pegar directamente en varios de los indicadores como lo muestra la lámina en el 1 en el 2 en el 3 y por ahí también ya lo mencionaba Mauro lo mencionaba Romeo en cuanto a infraestructura y básicamente infraestructura por ejemplo techos verdes muros verdes cuestiones que nos permitan aumentar los puntajes al mismo tiempo de otros indicadores y bueno algo que es importante de resaltar pues es por ejemplo las penalizaciones económicas por ejemplo prohibir llevar el auto unos días si la gente no se estaciona bien que es muy común ver yo de hecho pensaba que las líneas amarillas era para meter el carro en medio pero creo que es para ponerlo encima de la línea y este bueno ya no me detengo tanto porque ya básicamente Mauro y Romeo hablaron sobre esta cuestión muchas gracias Mina va a exponer el criterio de educación e investigación muchas gracias a todos pues este rubro es un rubro muy importante y tal vez pensemos que únicamente tiene que ver con las materias ambientales que hay en la universidad y pues no es no es así del todo no es un rubro muy amplio tiene 11 indicadores y pues nos es grato saber que es una posición que gradualmente año con año ha podido fortalecerse y sobre todo nosotros como instituto hemos podido profundizar en el análisis muy minucioso de cada uno de los rubros con los que tiene que ver justamente la investigación y la educación estos 11 indicadores tienen que ver primero si efectivamente con la relación de cursos sobre sostenibilidad estos cursos no solamente son relacionados con las materias no puede ser que el curso sea de algo muy diferente pero si el profesor o los estudiantes han tenido la mirada ambiental pues se considera un curso que se cuenta que tiene que ver también tiene que ver qué porcentaje se destina en la universidad como porcentaje presupuestal para financiar la investigación y bueno es importante que es importante a tal grado que existe un instituto de investigación y que obviamente pues tiene destinado un presupuesto el tercero está ligado con las publicaciones y publicaciones no nada más pues son artículos científicos si los estudiantes quieren hacer un trabajo de titulación un trabajo de ACE si hay una licenciatura que efectivamente pues todos los estudiantes de ciencias ambientales lo trabajan en sus materias pero también hay estudiantes de derecho de economía social de negocios de diseño de psicología que les interesa y entonces esos ACEs pues también se contabilizan en la medida en que nosotros mantenemos fortalecida esa comunicación con las áreas el indicador 4 tiene que ver con los eventos relacionados con la sostenibilidad y lo reitero no solamente son eventos de Lima son eventos de todas las áreas son eventos de todas las carreras el número 5 y me da mucho gusto pues ver que aquí nos acompaña Anne tiene que ver con las organizaciones estudiantiles y que también ha sido un rubro que ha aumentado no solamente pues porque tenemos una licenciatura que tiene un consejo estudiantil o un equipo de líderes ambientales juveniles que hace un trabajo muy importante sino porque esto puede permear el interés por contribuir a mejorar por contribuir a tener agendas de trabajo en los grupos de interés de todas las carreras en los consejos estudiantiles en las actividades en que los estudiantes quieren participar ¿no? contribuir desde diferentes carreras ya sea de finanzas de derecho de nutrición de arquitectura de ciencias ambientales de negocios los ingenieros como todos y cada uno de los grupos que actualmente tenemos 17 y bueno vamos a ver cómo nos va este último año en cuanto a cómo incorporan a sus agendas de trabajo las organizaciones estudiantiles el tema ambiental el indicador 6 tiene que ver con el sitio web de sostenibilidad es decir que tengamos una página en la que pues demos cuenta de cómo cómo se trabaja en la universidad cómo se trabajan los datos cómo se trabajan los indicadores el indicador 7 con el reporte de sostenibilidad que pues este es el primer año que damos cuenta de este esfuerzo el indicador 8 las actividades culturales van a decir bueno y las actividades culturales ¿por qué? bueno el hecho de que tengamos actividades al aire libre también pues nos da cuenta de que tenemos un entorno si no tuviéramos jardines si no tuviéramos espacios en los que se pudieran hacer a cabo actividades al aire libre pues bueno lo permite la infraestructura del campus que sea propicio para que tengamos estos espacios el indicador 9 tiene que ver es un indicador que ha ido cambiando el más reciente justamente el de 2022 con el tema pandémico iba ligado a que tanto la universidad tenía programas para hacer frente a la pandemia desde programas educativos o programas de control o programas para fortalecer a los profesores o a los estudiantes y actualmente va ligado a como la universidad tiene programas para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje capacitar a profesores capacitar estudiantes capacitarnos con las nuevas tecnologías y también con los procesos educativos el indicador 10 es los proyectos de servicio comunitario relacionados con la sostenibilidad pero que involucran estudiantes no solamente son nuestros proyectos de servicio social nuestros proyectos de casa Ibero nuestros proyectos de incidencia nuestros proyectos donde hay una intervención propiamente de los estudiantes que tienen que ver también con economía social tienen que ver con salir a ubicar pues esos contextos y poder tener un aprendizaje de intervención en la realidad y el último el número de empresas emergentes relacionadas con la sostenibilidad empresas emergentes se refiere a emprendimientos emprendimientos de estudiantes emprendimientos comunitarios emprendimientos sociales mediante los cuales la universidad proporciona un acompañamiento ahora si bien desde el año 2020 la agenda de Green Metric incluye a los objetivos de desarrollo sostenible justamente pues así lo dice ¿no? sostenible objetivos que implican que haya pues una hoja de ruta ¿no? para poder conseguir estos objetivos y en esos proyectos tanto emprendimientos como materias como organizaciones estudiantiles pues tienen que ver el hambre cero que es el ODS número 2 la salud y bienestar que es el ODS número 3 la educación de calidad que es el ODS número 4 el número 5 es igualdad de género el 6 va ligado al agua limpia el 7 a las ciudades y comunidades sostenibles el 12 a protección y consumo responsable que pues va ligado también a la agenda de actividades de prácticas de políticas tanto universitarias como públicas el 13 acciones por el clima el 14 vida submarina y el 15 bosques de certificación y diversidad biológica 16 vida de ecosistemas terrestres y 17 alianzas para alcanzar estos objetivos como les mencionábamos pues hemos tenido una evolución histórica desde el año 2019 que se contabilizan estos resultados inicialmente teníamos 1050 puntos en educación y es un puntaje pues que hemos considerado bajo y nos ha permitido incrementarlo actualmente en 2022 a 1572 puntos es decir tener una calificación de 87.5 50 punto 87.5 como puntaje ¿no? lo cual pues es un puntaje alto considerando que el máximo es 1800 y pues es algo que celebramos tenemos el lugar 182 de 1050 países participantes 1050 universidades y es un puntaje que va incrementándose ¿no? aunque hemos tenido pues nuestros momentos críticos en pandemia donde tanto los presupuestos como los proyectos de investigación pues no han sido los más fuertes año con año hemos tratado pues de cubrir esas áreas de oportunidades como lo pueden ustedes ver más adelante bueno aquí lo vemos en la tabla pero podemos verlo más adelante en la gráfica de la araña como es que estos puntajes pueden irse fortaleciendo obviamente pues tenemos áreas de mejora que es importante considerarlo actualmente tenemos el lugar 145 a nivel mundial en este puntaje de la educación cabe resaltar que la Ibero tiene el séptimo lugar nacional en la escala Green Metric y en educación tiene el lugar número 5 a la par con el indicador cambio climático quiere decir pues que hay una larga data y un fortalecimiento pues que va aumentando y hay áreas pues que van siendo observadas con con mucho detenimiento no cuáles son nuestras áreas de mejora la primera evidentemente pues es incrementar el número de cursos no decíamos no solamente son las materias también son los cursos en posgrado también son los cursos de oferta permanente son los cursos en educación continua son los cursos en la mayor cantidad de áreas posibles en la universidad porque no hemos logrado alcanzar todavía el 10% quiere decir que de todos de los más de 1.100 cursos que se dan en la universidad no alcanzamos todavía ese 10% y aunque si bien ya se trabaja desde hace 3 años con una competencia de sustentabilidad que va a reflejarse cuando se actualice la totalidad de materias del nuevo plan de estudios pues esto es un proceso gradual ¿no? entonces si requerimos pues fortalecer nuestra vinculación con gestión curricular con las áreas docentes para que esto pueda haberse reflejado pues en una mayor oferta de cursos ¿no? nos fortalece que áreas como el área de reflexión universitaria por ejemplo son áreas que tienen una transversalización en sus contenidos ¿no? entonces podemos ver que pues tenemos como una mayor cobertura igualmente pues con una licenciatura en ciencias ambientales ni se diga ¿no? los posgrados el interés porque estos cursos pues tengan una perspectiva que aunque curricularmente no se refleje del todo si pueda pues establecerse una relación otra área de oportunidad son las publicaciones las publicaciones no solamente decíamos pues son los artículos científicos ¿no? va ligado con los reportes de los HACES ¿no? que otras licenciaturas pues puedan tener un interés en la sostenibilidad que existan publicaciones estudiantiles en los diferentes medios universitarios publicaciones en prensa publicaciones en radio publicaciones de divulgación no necesariamente pues artículos en revistas arbitradas ¿no? en una publicación en un medio de comunicación en un periódico pues también se cuenta ¿no? como una publicación entonces en la medida en que la comunidad estudiantil se interese por publicar todos los trabajos que hace probablemente hay trabajos que se hacen y no se publican no salen en medios no salen en periódicos no salen en prensa entonces en la medida en que esto se pueda difundir pues claro que nos permite alcanzar la meta máxima que es ¿saben ustedes de cuántas? de 300 publicaciones entonces esa es la meta que tendríamos que alcanzar para tener el puntaje más alto así que pues hay que hay que publicar todo lo que lo que se haga ¿no? y bueno el último indicador que igualmente pues nos señala un área de oportunidad a atender justamente es el número de emprendimientos que esté relacionado con la sustentabilidad y bueno también esto nos nos hace pensar que tengamos que depender del financiamiento pero no necesariamente ¿no? puede haber emprendimientos que sean autofinanciables o emprendimientos que sean propuestos y este indicador nos hace ver que en el último año para empezar pues es un indicador nuevo es un indicador que no estaba antes del año 2022 y que obtuvo 75 puntos ¿qué quiere decir? que tenemos únicamente nueve proyectos de emprendimientos reportados probablemente tengamos más y tenemos que fortalecer nuestros canales de investigación los cuales hemos mantenido pues muy muy estrechamente con Lainez con el nodo de innovación con el doctor Gregorio ¿no? que son principalmente las áreas de la universidad que fortalecen una vinculación con todos los emprendedores también hay pues un enlace universitario de emprendimientos que acompaña a todas estas iniciativas estudiantiles entonces que nosotros pues podamos saber exactamente cuántos tenemos ¿no? porque podemos estoy segura que podemos incrementarlo con la dirección de vinculación también y bueno pues seguir manteniendo estas esta comunicación y esta colaboración que nos ha permitido pues fortalecer el área de la educación el área de la investigación el área de la participación de los estudiantes y el área de opción terminal pues les agradecemos muchísimo y esto es todo en cuanto al indicador de educación e investigación bueno con lo dicho hasta el momento pues está la revisión exhaustiva de todos los indicadores que reportamos en Green Metric y como conclusión de este análisis habría que decir que en un ejercicio similar que tuvimos con la dirección de planta física evidentemente hay acciones que son necesarias pero solo algunas son posibles entonces debemos hacer un ejercicio institucional de identificación de estas posibles y priorizar también concluimos que se requiere como han ustedes observado con esta exposición de la participación y colaboración de todas las áreas de la universidad para que pues para repensar para construir para compartir este horizonte de objetivos así como la estrategia para alcanzarlos dentro de las áreas digamos que serían clave para poder emprender esto es decir darle viabilidad pues evidentemente tenemos a la rectoría de la universidad quien estaría garantizando un presupuesto específico para el tema de ambiente pero también con la indicación a todas las áreas para que todos registremos y reportemos todos estos elementos que probablemente hacemos pero se quedan digamos invisibilizados también requerimos el apoyo de la comisión de comunicación estratégica con con campañas permanentes sobre los programas más importantes que realiza la universidad que tendría que ver con campo sustentable con basura cero como un medio no sólo de información sino también de sensibilización también identificamos un papel muy importante para el comité de espacios e imagen quien debería estar garantizando también la infraestructura que la infraestructura que se va a construir pues responda al diseño y recomendaciones que aquí observamos son importantes para poder seguir cumpliendo con nuestro indicador de entorno a infraestructura la coordinación de compras es un área que sale aquí muy importante no sólo para promover el cumplimiento de la normatividad ambiental sino también para establecer las sanciones y las invitaciones adecuadas a nuestros proveedores para cumplir con nuestros reglamentos con nuestra política pero también para formar alianzas estratégicas con aquellos proveedores que nos permitan incrementar nuestro indicador con la dirección de tecnologías de la información y la comunicación para no sólo registrar y reportar todo este equipo electrónico de bajo uso energético sino también para ayudarnos a crear estas plataformas que nos permitan registrar de una manera suficiente adecuada y actualizada todo esto de lo que les hemos hablado con la biblioteca interactiva para contar con un repositorio es decir ya Mina les ha dicho cuántas publicaciones necesitamos colectar seguramente esta área será la más importante para poder ubicarlas y colectarlas y evidentemente desde la articulación de Lima con planta física para crear esta hoja de ruta pues desde estos análisis que realizamos del instituto pero también de los que hemos realizado de manera conjunta y para la creación de escenarios esperanzadores y posibles pues articularnos con el IDID con el AINES con la maestra de gestión de empresas de economía social un tanto para generar estos nuevos escenarios pero también para registrar estos estas empresas emergentes y emprendimientos especial atención observamos en proponer soluciones que nos permitan incrementar las áreas verdes o al menos conversar su pérdida sumar la capacidad de infiltración del campus de la recolección del agua así como del uso alternativo de las aguas residuales y pues mantener en el escenario que así se ha hecho todas estas acciones de una movilidad sustentable alternativa que por lo pronto se concreta en el transporte universitario integral sustentable y asequible también nos falta el DADA ¿verdad? aquí está con movilidad que es formamos parte todos de una comisión de movilidad pues hasta aquí está esta rendición de cuentas y esta identificación de áreas de oportunidad institucionales y pues obviamente las recomendaciones que hace el instituto muchísimas gracias por su atención no sé podemos abrir un espacio de preguntas de dudas de comentarios gracias bueno primero que nada felicitarles a todo el equipo de Lima pues por toda esta labor que hacen en temas de sustentabilidad y medio ambiente que creo que es súper importante para nuestra mera subsistencia ¿verdad? yo tengo bueno algunas dudas y peticiones ¿verdad? en cuanto a algunos de los indicadores en primer lugar bueno en la parte de infraestructura y de la parte de la conservación de la biodiversidad pues solamente recalcar la necesidad de pues que se tome en cuenta todas las especies que habitan al campus incluidos los gatos que es un tema pues que tenemos un poco pendiente ¿no? o sea como también hacernos cargo de toda la biodiversidad y no solamente de las aves sino de pues la flor y fauna que habitan nuestro espacio la segunda es una duda más bien como en términos de infraestructura para bienestar que es lo que se está pensando desde Lima o sea cuáles serían los proyectos que consideran este aspecto respecto al tema de la eficiencia energética en fin que creo que es sumamente importante también pues también solicitar considerar el tema de la resiliencia de nuestros espacios porque por ejemplo pues tenemos esta política de uso de calefactores y aires acondicionados pero bueno también vemos que están siendo como las condiciones climáticas más adversas y tenemos que considerar que habría que ver qué se puede hacer para que si reduzcamos el uso de estos equipos pero pues que también las personas que habitamos esta universidad podamos hacerlo de la mejor manera posible y nada más preguntar como cuál es el estatus de este camioncito eléctrico que se tenía con la Secretaría de Energía y con el BID porque se hizo la prueba en el verano del año pasado y ahora pues como que no ha habido muchas noticias entonces preguntarle si ustedes saben en qué vamos en ese sentido nuevamente muchas gracias si les parece hacemos una ronda si hubiera otra intervención o preguntas y si no pues pasamos a las respuestas bueno muchísimas gracias por esta presentación sintonizo mucho con todo lo que ustedes señalan pues también desde la plataforma de la UDATO sí y más allá de eso pues desde desde el trabajo que realizamos en el área de reflexión universitaria también con la materia bueno tenemos varias materias que tienen que ver con esto y la próxima en el próximo plan de estudios con cuidado de la casa común bueno yo una de las cosas que veo que antes de la pandemia me parece que lo hacíamos muchísimo mejor es la en las islas de basura tenerlas mucho más más ordenadas creo que había más conciencia en los estudiantes ¿no? pero me he dado cuenta que ahora no o sea se mezcla todo es un un lío aquello ¿no? y esto evidentemente perdón evidentemente pues da muchísimo trabajo a las personas que que lo recogen y finalmente no conseguimos lo que tenemos que hacer a mí me pareció muy bien eso de hacerme cargo de mi propia basura llegar a la isla etcétera ¿no? entonces bueno solamente comentar eso me parece que sí que habría que incentivarlo nuevamente son nuevos nuevos estudiantes entonces me parece que eso sí habría que hacerlo ¿no? incentivarlo nada más de momento gracias bueno primero agradecerles por el informe que nos dieron yo creo que es importante el saber qué es lo que está haciendo la universidad ¿no? porque así uno sabe en lo que se está invirtiendo y sobre todo también mejorando ¿no? dentro de la universidad entonces muchas gracias por el informe y yo quisiera preguntar es una duda más acerca de lo de Green Metric ¿cómo es que definen ellos los parámetros y cuánto es que valen? porque por ejemplo yo vi que el del agua está bastante bajo ¿no? que vale como un 10% o así entonces yo quisiera saber cómo es que se definen esos parámetros y cuáles pueden valer más o valer menos ¿no? porque pues obviamente todos cuentan y todos son importantes pero quiero saber cómo es que se definen esos parámetros dentro de Green Metric pues si quieren vamos dando respuesta ¿quieres hablar de lo de los biodiversidad? sí muchas gracias por tu pregunta es algo que omití decir verbalmente pero que está en el informe efectivamente las aves es un pedacito de toda la biodiversidad que tenemos y yo elegí este grupo taxonómico porque es muy buen bioindicador por su alta diversidad nos puede dar un panorama en general de muchos procesos que están ocurriendo en nuestro ecosistema urbano específicamente ¿qué se está haciendo? pues hay una iniciativa que no está asociada directamente a Green Metrics y la llevan a cabo y me da mucho gusto que ha sido muy orgánica muy natural los compañeros o las compañeras en realidad del grupo de interés que se llama Ibero Michis que seguramente lo han escuchado lo conocen y que básicamente es que ellos se encargan o ellas se encargan de la organización del día de de la comunidad sí pero tiene un nombre que ahorita no recuerdo sí el día de bienestar ¿no? y se hace conciencia yo he participado ahí hablando de un poco de por qué es importante cuidar a otros organismos otros animales no silvestres domésticos que nos acompañan y yo lo que hago aquí el análisis es que había que seguir fortaleciendo este tipo de acciones porque tienen doble impacto tienen un impacto como tú dices en tu preocupación de los animales domésticos que cuidarlos y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos hacia ellos pero tienen el otro impacto porque no lo dije acá pero uno de los mayores mecanismos o factores que reducen la biodiversidad son las especies invasoras e invasivas y los gatos domésticos se consideran especies invasivas invasoras matan una cantidad impresionante de aves silvestres al año en México no lo tenemos tan documentado pero en Estados Unidos se ha hecho unos cálculos de la cantidad de aves que fallecen más que por colisiones con autos más que por colecta científica por los gatos que van y cazan entonces lo que estamos haciendo y ahí sí yo me incluyo porque yo participo he colaborado con hacer no captura pero sí recuperar esos gatitos que nos vienen a abandonar aquí y en nuestros vecinos también en el parque de la niñez y llevarlos a esterilizar y buscarles hogar porque pues sí necesitan tener un hogar alguien que los cuide entonces sí se está haciendo y hay que seguir manteniendo mi mi recomendación es que participen cuando sea ese día que donen porque sí luego estamos muy apretados con los gastos de salud porque se les tiene que llevar un veterinario que se hagan sus pruebas de VIH de leucemia esterilización alimento entonces sí pues cuando puedan por favor aporten en esa iniciativa y apoyen a las compañeras y los compañeros que están participando y con respecto a lo de bienestar no te sé decir así que se están específicamente todo el plan de ruta pero algo que se viene y que es muy bueno y que va a impactar en el indicador de bienestar es la estancia infantil la estancia infantil es una de las cosas que va a generar bienestar a la población a todas las personas que trabajamos acá y que tenemos hijos vamos a poder tener un espacio donde van a estar seguros y cuidados mientras estamos trabajando y eso obviamente va a impactar y este y bueno y va a haber una oportunidad que va a impactar muy probablemente también a otros indicadores porque se tienen planes de que también haya actividades de educación y de educación ambiental ahí en la estancia con los niños de la estancia entonces eso nos va a llevar a que impactemos otros indicadores que están asociados con la educación entonces eso es lo que puedo decir de esa parte creo que sí y bueno de lo de los talleres de basura cero sí es muy importante yo coopero con Mina que los coordina y sí he visto que pues estamos fallando en cómo se clasifican y pues nada es seguir somos muy poquitos en el IMA entonces agradecemos a todos los de otras áreas que se incorporan a ayudarnos a darlos los talleres y yo sí voy con los estudiantes y vaciamos los botes y vemos cómo está la clasificación para que vayamos teniendo conciencia de que tenemos que hacer ese esfuerzo y que sí no es sencillo ¿verdad? entender así de primera dónde va cada cosa y en eso estamos trabajando Sí un poco para dar respuesta a esto decirles que bueno todas estas acciones desde Lima están en el marco de un proyecto que se llama Cuidado de la Casa Común Sistematización de Experiencias por la Sustentabilidad y todos y cada uno de los investigadores pues realizamos un aporte desde nuestra experiencia entonces por eso Romeo por ejemplo está viendo lo de biodiversidad y pues seguramente empezó por el grupo pues que o los grupos que trabaja pero sí efectivamente hay que ser más empáticos hacia las otras especies y no sólo por la biodiversidad sino también para apelar a la sensibilización de una necesaria cultura y responsabilidad para con todas estas especies que deberían ser domésticas y que son abandonadas y esto pues genera todo un cataclismo digamos en las cadenas biológicas pero bueno son avances que vamos teniendo en el marco pues de los nuevos proyectos que impulsamos y decirles bueno que además de es decir con MINA que es la responsable de acción ambiental están todos estos talleres de sensibilización de los nuevos actores que ingresan a la universidad sean estudiantes colaboradores toda esta gama posible pero además hemos renovado todo el esfuerzo con estos talleres adicionales que damos en el marco del ARU que todos participamos en estos talleres y de verdad que es impresionante la necesidad de información que todos mostramos en estas experiencias pero también de la disposición y disponibilidad por parte de los estudiantes de hacer y actuar digamos de acuerdo a lo que en el taller se indica y bueno nos incorporamos a través ya mira les dirá a través de los días cero de los días de iniciación o no sé como se llaman ahorita tú les de inmersión tú les dices todo esto y comentarles que es lo que les decía que estamos empezando una alianza con un proyecto de Conacyt que justamente se llama Basura Cero para atender estas áreas de oportunidad que vamos identificando que tiene que ver con la comunicación con el seguimiento con la evaluación de estas acciones y qué es lo que tendríamos que estar haciendo además para digamos ponernos en orden con lo que se esperaría o sea hacemos una cosa muy importante pero podemos mejorar y así ahí vamos articulados y qué otra con relación de lo que nos preguntabas yo creo que bueno estos indicadores los pone una universidad que es la de Indonesia y yo creo que cuando revisamos esto le dan mucho peso a aquellos que tienen que ver con las acciones en pro de resolver la emisión de gases de efecto invernadero entonces todos estos indicadores que tienen que ver con energía cambio climático son los que tienen más ponderación y creo que tiene que ver pues con esta preocupación que ya nos contaba el maestro Ríos en su intervención el maestro Mario Patrón de el llamado de urgencia a disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y eso es digamos yo creo que una razón muy importante evidentemente esto está también pues transversalizado por geografías entonces un país que tenga escasez de agua seguramente pues pondría un indicador diferente pero por lo pronto estamos sujetos a lo que ellos nos evalúan Gracias Vale también complementando el tema Belén que nos señalabas de los residuos justamente desde enero y es bueno es algo que va caminando Vale lo comentó existe un proyecto que tiene que ver con el el cuidado de la casa común el campo sustentable la sistematización de experiencias y un diagnóstico que se está trabajando ahorita pues ya está el instrumento justamente para medir por qué tenemos mala separación tenemos diferentes hipótesis podemos decir pues nos fuimos dos años a nuestra casa los residuos aumentaron y la cultura de tener todo para llevar la prisa por recuperar otra vez como el ritmo académico después de estar en casa pues no entonces pues lo vemos nosotros con nuestros mismos estudiantes no andan los pobres corriendo de clase a clase y cuando nos vemos cuando hablamos pobres pues no tienen tiempo no andan pues muy muy saturados entonces este instrumento está ya caminando ahorita pues estamos en verano y no es como el mejor tiempo para poderlo arrancar porque no está pues nuestra mayor población pero es algo que se está atendiendo necesitamos datos necesitamos saber qué está pasando en nuestro contexto para no quedarnos pues yo supongo yo creo a mí se me ocurre sino tener realmente datos y pues se van ustedes a encontrar muy pronto este diagnóstico que trabajamos junto con con Conchita con Hugo con Planta Física para saber por qué no estamos separando si necesitamos saberlo de viva voz y con toda la pues con toda la crudeza de la realidad saber qué es lo que lo que está pasando y también pues señalar que es muy importante y como lo mencionó Vale y Conchita al inicio de la presentación del informe pues es un esfuerzo de colaboración entre las áreas todo lo que nosotros podemos reportar es porque hay un esfuerzo muy valioso de colaboración colaboración de compañerismo de apoyo con desde nuestros compañeros de Planta Física que desde la Intendencia ahora que hubo los talleres Basura Cero con Prepa ahí estaban los chicos Elías Hugo Don Paulino llevando a los chicos de la Prepa a separar con el carrito a conocer la composta Don Dani hay una colaboración muy fuerte desde ahorita con que si la señalética que los botes todo esto toma mucho tiempo y mucha planeación y que son temas que se están atendiendo pero gracias a que tenemos esa colaboración tan valiosa de nuestra comunidad la estamos haciendo ¿no? con los talleres no me dejarán mentir aquí están Uciel y Tayli ellos son facilitadores de los talleres ¿no? entonces el hecho de que no nos damos abasto y que haya un interés muy fuerte de la comunidad y un compromiso muy grande de los estudiantes pues bueno es un tema que nos preocupa y es un tema que se atiende ¿no? y se atiende en la medida pues de que nuestros esfuerzos nos lo permiten pero sí lo estamos atendiendo poco a poco no tan pronto como queremos pero va pues agradecemos todas estas pues oportunidades de mejorar nuestras áreas de oportunidad ¿va? gracias nada más decirlo del camioncito con lo de movilidad sustentable el camioncito era una iniciativa en el marco de un proyecto muy grande que tenía que ver con la articulación de diferentes niveles de gobierno pero también con diferentes instancias educativas este proyecto se logró justamente porque había un financiamiento del BID y la articulación de otros empresarios que permitieron tener ese camioncito y establecer un acuerdo para un proyecto piloto entre tres universidades es un proyecto muy caro que la universidad no puede absorber entonces lo que se está trabajando es bueno ¿qué sí tenemos y qué sí podemos? bueno tenemos nuestro transporte universitario con sus dos rutas y se está viendo el incremento de una más también se está impulsando la plataforma para carpooling para justamente compartir el auto y desincentivar el uso del auto unipersonal y pues es decir hasta que no progresemos en negociaciones con otras universidades el camioncito eléctrico pues no está en ese marco de un proyecto piloto que fue muy exitoso en términos de sus indicadores digamos ambientales y de uso de las universidades pero requiere un trabajo todavía mayor porque intervienen otros actores universitarios ahora sí ¿verdad? muchísimas gracias gracias aplausos 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 Gracias.